¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video sin filtro, esta vez para destacar algunas novedades importantes de estas últimas horas, empezando obviamente con las declaraciones de Floyd Mayweather explosivas a más no poder, porque realmente hasta se auto implicó en una severa denuncia que realizó contra los organismos, contra lo que cobran los organismos, contra el exceso de cinturones y en maniobras que se están, digamos, realizando fuera de los límites de la ética, como lo que sucedió con Jackson Marinés, que fue, que no pudo ganar un título ya interino, un título totalmente irregular, pero en definitiva una pelea, digamos, que fue mal sancionada, que necesitaba una revancha y no se dio, que la MB, digamos, ha mirado hacia otro lado, le ha puesto paños tibios y ha respetado al campeón de Floyd Mayweather. Pues Floyd Mayweather acusó a la MB, que tanto lo ha estado protegiendo, como a los otros organismos, de estar cumpliendo una labor pésima en el tema de los cinturones, también en lo que le están cobrando a todos los boxeadores. Es decir, hubo unas declaraciones que están prácticamente en todos los medios, donde salió con todo, salió cortando grueso Floyd Mayweather, no tuvo pena en acusarse a sí mismo de que él es parte, que es socio de todo ese escándalo que se está abriendo alrededor de los cinturones. Y dijo, refiriéndose a nuestra empresa, refiriéndose a Floyd Mayweather Promotion y la de Al Heyman, PBC, que tienen que hacer algo y le imploró a los promotores que de una vez por todas tengan en cuenta esta situación y traten de mejorar, porque se está, digamos, cada día más corriendo a los fanáticos con toda esta situación confusa alrededor de los cinturones. Yo creo que va a tener consecuencias esas declaraciones, porque no es cualquiera el que la dijo. Hoy por hoy él es uno de los jugadores más importantes que hay a nivel de la promoción y ¿por qué no del propio boxeo? Porque nunca se sabe si él se terminó de retirar. Él cada tanto vuelve, hace esas peleas payasadas en Mayweather, pero como sea, él es un foco que está siempre iluminando lo malo y lo bueno de este negocio del boxeo. Que haya hecho esas declaraciones como que lo toman un poco cansado, pero digamos cansado de lo que está viendo. Digamos, esa es la primera interpretación. Pero ¿saben una cosa? Yo tengo otra interpretación, porque si sacan cuenta ustedes, el momento en el cual realiza esa declaración, que fue este miércoles a la noche, las hizo en el exacto momento en que se vencía el plazo para que el Consejo Mundial de Boxeo decidiera sobre la subasta de la pelea entre Canelo y Gildirín. Coincidentemente con eso, en estas últimas horas, otro de los hombres de Floyd Mayweather, Error Spence, dijo que le gustaría enfrentar a Canelo Álvarez en 160 libras. Al día siguiente aparece esa declaración de Floyd Mayweather y este jueves hasta hoy no ha habido ninguna declaración, no ha habido ninguna información por parte del CMB sobre qué va a hacer con esa subasta. Lo último fue la prolongación del plazo acogiéndose a los estatutos del CMB de los 15 días. Eso es, digamos, eso está en los estatutos y automáticamente, si no hay nada, se prolonga el plazo para la subasta que era para el 6 de octubre. El 6 de octubre, este pasado 21, se hicieron los 15 días, no hubo ninguna información. Se supone que este jueves, digamos, en el momento que estamos haciendo este vídeo, en cualquier momento tiene que salir alguna información del CMB. Pero está ante una disyuntiva terrible, porque por un lado está esa fidelidad obsesiva por complacer todo lo que haga Canelo Álvarez y por el otro lado está la necesidad de una vez por todas de abrocharse el cinturón y hacer las cosas como corresponde en el caso del CMB, algo que hasta ahora no se sabe si lo va a hacer. Quizás hacen, digamos, por decreto prolongan otros 15 días más la subasta para seguir esperando qué es lo que pasa con Canelo Álvarez, lo cual sería ya el colmo de la vergüenza, porque en este caso tienen que tomar algún tipo de actitud, olvidarse por un rato de Canelo Álvarez mientras se tramita su demanda en corte y ponerse a trabajar en función del boxeo en general. Lo del CMB realmente a veces da hasta pena, pena ajena, porque en definitiva no se están tomando resoluciones concretas en temas concretos. Y eso basta citar el tema del cinturón franquicia, la situación en que se ha convertido ese cinturón franquicia, porque por un lado ese cinturón lo tiene Canelo Álvarez y por el otro lado lo tenía Basil Lomachenko. Vean ustedes lo siguiente, Errol Spence lanzó una suerte de desafío que le gustaría subir a 160 y allí enfrentar a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez hace rato que no es más un 160 libras, él es un 168 y cuidado, pero ya no puede ser más un 160 libras. Como que fue un sarcasmo que pusieron sobre la mesa imaginando de que el cinturón franquicia molesta a todo el mundo y entre ellos también están molestando al equipo de Errol Spence, a PBC y a todo el mundo. Pero por el otro lado tenemos que ahora Bob Harun dijo que se iba a reunir con los equipos de Teófimo y de Basil Lomachenko a ver si ellos realmente quieren, los dos están de acuerdo en hacer una revancha. ¿Y a qué viene este tema de colación? A que él les va a exponer, Bob Harun, todos los pormenores de dónde sale el dinero y del dinero que hay que renunciar para poder realizar esa pelea la cual parece que la gente de Teófimo no quiere. Y por el otro lado, desde el equipo de Teófimo López se insiste en la posibilidad de renunciar a esos cuatro cinturones, algo que nosotros les adelantamos en nuestros videos, que iban a renunciar a esos cinturones e irse de inmediato a las 140 libras. La pregunta es aquí, si renuncian, ¿qué van a hacer con el cinturón franquicia? Porque no hay en los estatutos ninguna regla que diga que tiene que renunciar también a ese cinturón. Entonces a nivel del CMB no importa que el renuncie, él va a seguir siendo campeón. Y como campeón, o mejor dicho, como usufructuario de una franquicia de campeón, va a poder retar a quien se le antoje dentro del CMB y aspirar a cualquier campeonato a la hora que él quiera. Porque esa es la realidad de Canelo Álvarez y es exactamente la misma realidad que asumió a continuación Teófimo López al convertirse, al heredar un cinturón que no era heredable como el de franquicia. Por esa razón está todo tan confuso y en definitiva lo que declaró, lo que denunció Floyd Mayweather va a tener consecuencias muy serias. Porque todo esto está rondando casi al margen de lo legalmente permitido. Se están haciendo cosas que estoy seguro, en el caso del CMB, que están por fuera de los estatutos. Algo parecido a lo que sucede con la AMB, que en cierta medida no se respetan mucho porque no se respetan, por ejemplo, las fechas en las cuales cada campeón debe defender sus campeonatos. Porque si así fuera, Manny Pacquiao ya no era más campeón. Hay otros campeones que son campeones desde hace tres años, como los pesos pesados. Y no importa, siguen siendo campeones. Es decir, está todo totalmente caótico. Es una anarquía única a nivel de estos organismos. Y necesariamente se empezaron a levantar voces pesadas en contra de esa situación. Y que hable Floyd Mayweather, más allá de que en algunas cosas es un payaso, es una de las principales figuras que hoy tiene el boxeo. Desde la dirigencia, desde la influencia, el boxeo en sí tiene siempre a Floyd Mayweather como una figura de mucho peso. Y que haya dicho lo que dijo, es importante y repito, va a tener consecuencias. Otra información de estas últimas horas necesariamente hay que citarla. Porque resulta que Óscar de la Hoya bajó, dice que bajó a 20 libras y no le teme a nadie. Y está dispuesto a volver después de casi 12 años a realizar. No sabemos si una pelea de verdad, si aspirar por un título o desafiar a alguien. Yo no sé, irá a desafiar a Canelo Álvarez porque más o menos van a andar en el mismo peso. Es una situación también un poco, digamos, que absurda la que se está dando. Porque necesariamente Óscar de la Hoya, por más que quiera volver al boxeo, ya no puede volver. Que por favor, que se quede haciendo sus labores. Pero no, parece que sí está dispuesto a hacer algo. Yo creo que todo eso sigue teniendo la influencia de lo que hizo, obviamente, Mike Tyson, que le ofrecieron hasta 20 millones por volver al cuadrilátero. Yo creo que Óscar de la Hoya, lo que está esperando es que aparezca una oferta de 20 millones o de algo para enfrentar a algún campeón. Pienso que por ese lado viene. Y eso me da a pensar muchas cosas. ¿Será que Golden Boy Promotion está en problemas económicos? Lo cual no sería ninguna rareza pensar que puede estarlo porque en este último tiempo no les ha ido bien. La pandemia ha perjudicado a muchos. Y él tiene, bajo contrato de promoción a muchos boxeadores, que me imagino le están generando un gasto sin ingresos. Y no sabemos en qué va a terminar el tema con Canelo Álvarez. Es decir, capaz que él se va a calzar los guantes para salvar su empresa, porque no, o está, digamos, en mancarrota. No sabemos cuál es la situación. Pero que Óscar de la Hoya se haya tomado en serio. Esto de volver al boxeo realmente llama poderosamente la atención y tiene que haber algo muy grave para que él asuma esa condición de algo que no puede. O sea, o bien está con el sueño de que él le ofrezca lo mismo que le ofrecieron a Mike Tyson. O por el otro lado tiene algún problema serio en sus empresas, está con problemas de dinero y piensa que vistiéndose de boxeador nuevamente va a volver a ser el Óscar de la Hoya, aquel que llenaba las arenas y ganaba mucho dinero con el pago por evento. Por favor, que se quede quieto. Pero realmente esto llama mucho la atención. Pero más allá de todo eso, recuerden algo. Hay buenas carteleras de boxeo este viernes en México y el próximo, el otro fin de semana, el fin de semana de fin de mes y realmente va a haber boxeo por todos lados. Una pena porque hay algunas carteleras que van a coincidir entre sí, pero de todas maneras vamos a cerrar un octubre realmente fascinante en cuanto a carteleras de boxeo y al final del día. Eso, eso es lo más importante.